El jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, se refiere en la siguiente nota a los operativos de tránsito y control vehicular realizados durante el fin de semana largo. Sí, efectivamente, desarrollamos durante este fin de semana largo un amplio operativo de seguridad pública en prevención del tránsito, del fluido vehicular, y haciendo hincapié en la concientización y en el control de motovehículos y vehículos en tránsito en distintos puntos de la ciudad. Porque tratamos de adoptar esta nueva modalidad de llevar los operativos a los barrios, se hicieron sobre la calle San Martín, sobre la calle Alsina, sobre la zona céntrica y sobre los barrios, con el objetivo del operativo, a lograr tener un control sobre el tránsito vehicular y concientizar sobre la utilización de casco y la documentación en regla, acorde a la ley nacional de tránsito, a la ley provincial de tránsito, las infracciones que fueron constatadas, las que se podían solucionar se solucionaron mediante la educación, que vayan a buscar el casco, que vayan a buscar la documentación y podían retirar el motovehículo sin el aspecto represivo de la multa, sino desde el aspecto de la concientización y la educación. Y bueno, las cuestiones que eran no subsanables desde este punto de vista fueron labradas actuaciones contravencionales y se dio intervención, obviamente con la incautación de motos y de los vehículos correspondientes, dándole intervención al juez de faltas municipal, que toma intervención en toda la modalidad que tiene que ver con el tránsito, con la ley nacional de tránsito. Son operativos dinámicos, semidinámicos y fijos, en distintos puntos, en distintos horarios, son sorpresivos y lo que tiende es a marcar una mayor presencia policial en los barrios, en la vía pública, volcando y optimizando la mayor cantidad de recursos que tenemos, siempre en beneficio de la tranquilidad de la localidad. Estamos obviamente haciendo hincapié en los accesos, para que la gente que no es del medio y ingresa a esta localidad vea una mayor presencia policial en la vía pública, este gran incremento de personal policial que tenemos de a pie en las plazas para recuperar los espacios públicos para nuestros jóvenes y todas estas circunstancias y optimización de recursos que venimos hablando, es nada más y nada menos que plasmar el plan integral de seguridad que llevamos a cabo y que llevamos adelante para beneficio de toda la comunidad, para que estemos todos más tranquilos, que estemos en paz, siempre con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y haciendo hincapié en que el personal policial que trabaja en esta dependencia tome conciencia de la oportunidad que tiene, que es inestimable de poder cuidar a su propia familia. En ese sentido estamos labrando las actuaciones correspondientes para subsanar cualquier situación que veamos, labrar las actuaciones judiciales correspondientes si era motivo alguna investigación a esa circunstancia y marcando una mayor presencia policial y optimizando los recursos, tratando de volcar todos los recursos que tenemos, la mayoría de los recursos que tenemos a la vía pública y a la prevención de los delitos y las faltas en todas sus modalidades. Se labraron infracciones de motovehículos y de vehículos que quedaron a disposición de faltas municipales a los fines de subsanar las irregularidades que fueron constatadas, pero por ahí lo más puntual de este operativo que efectivamente lo empezamos el día viernes y lo culminamos en el día de la fecha a las 6 de la mañana es que el resultado desalentó cualquier presencia no grata en el pueblo porque en los accesos esto desestimó que cualquier situación que se pudiera volcar con personas que sean ajenas al medio y venían con algún tipo de actitud delictiva se vea desalentada y se logró además poner a disposición de la justicia una persona el día viernes que presentaba un pedido de captura activo por comercialización de estupefacientes y cual fue puesto a disposición de la justicia y regularizada su situación procesal, por lo cual el resultado al criterio y operativamente evaluado ha sido muy positivo. En tanto y en cuanto podamos seguir disponiendo la mayor cantidad de efectivos policiales volcados en la prevención, en la faz preventiva, en la vía pública, lo vamos a regularizar y lo vamos a hacer transpolar en el tiempo siempre acorde al plan integral de seguridad que fue presentado que hablaba de eso, de una mayor presencia policial, volcar los recursos, optimizar los recursos que contábamos, tener la mayor presencia policial en los barrios, caminando, en las plazas y darle seguridad y tranquilidad a esta comunidad que se lo merece. Logramos, la verdad a título personal estoy muy conforme, veo que el personal policial responde a la temática de trabajo que hemos planteado, siempre le pedimos desde el primer día trabajar acorde a derecho, tener conocimiento de la función profesional que tiene la policía porque en ese aspecto, y a eso apuntamos, a que la policía sea profesional en el desarrollo, que adquiera los conocimientos, que agilice su capacidad intelectual, para obviamente que estas cuestiones que son beneficiosas para el ser humano en forma individual, sean volcadas en forma colectiva para el bienestar de la comunidad toda. Entonces, muy conforme desde ese punto de vista, porque vemos que el personal policial acepta las correcciones o las modificaciones o las perfecciones que uno hace siempre, obviamente, en pos de una mejor relación laboral, una mejor presencia policial y que la comunidad se sienta por lo menos respaldada y segura del accional de su policía. En ese sentido, estoy muy conforme porque veo la respuesta del personal policial y creo que eso también repercute en ellos mismos, que trabajan de otra forma, predispuestos, con mayor presencia policial. Obviamente, siempre sabemos que somos seres perfectibles de modificar cuestiones que haya que modificar y en ese camino vamos a estar tratando de modificar siempre, buscando rozar la perfección. Lo hemos ido acotando a que todos tomen conciencia de que esto no es solo un aspecto netamente policial, en lo que es la nocturnidad, el desarrollo social, el desarrollo del ámbito de cada uno, donde tiene injerencia cada uno como integrante de la sociedad, tienen que tener cada uno la responsabilidad que le compete y, en ese sentido, cada uno tiene que tratar de hacer bien las cosas para que repercutan en el bienestar de la comunidad. Entonces, tratamos de marcarle la pauta a todos los actores que tienen que ver con la nocturnidad para decirle que nos manejamos dentro de este aspecto, dentro de lo que es la ley de nocturnidad de la provincia de Buenos Aires, con el tema de ser responsable y tomar conciencia del consumo de alcohol, si el que maneja, el que es conductor, que tenga bien entendido, que está llevando a sus amigos, a sus personas de sus afectos, para evitar cualquier tipo de accidente que podamos, por lo menos desde este punto, con la concientización y la educación, tratar de prevenirlo. Así que en la noche está bastante controlada, lo que no quita de que en algún aspecto siempre se pueda hacer hincapié o mejorar o profundizar las acciones, pero nosotros desplegamos cada fin de semana estas acciones preventivas de control de tránsito, de alcoholemia y demás, para que, obviamente, toda la comunidad esté más tranquila. ¿Algo que querías agregar? No, llamar a la población, agradecerle lo que venimos hablando y pregonando desde hace casi seis meses, que llamen a la policía, que confíen en su policía, que la calidad de respuesta que se va a dar es la que nosotros estamos, por lo menos sabemos que estamos consustanciados en dar, y si hay alguna cuestión perfectible la vamos a solucionar. Estas gestiones de puertas abiertas, estamos abiertos a los requerimientos de la comunidad, y hacerle hincapié en que llamen ante cualquier eventualidad, los teléfonos al 421-013 y el 421-115, cualquier anomalía, situación que ellos vean, que no es acorde al bienestar normal de la comunidad, que llamen, que vamos a tratar de darle la calidad de respuesta inmediata que la situación lo amerite.